Nos encontramos aquí en las inmediaciones del rancho Rincón de Oro, ubicado en la comunidad de Zapotalillo, perteneciente al municipio de Tihuatlán. Aquí en el interior se cayó, al parecer uno de los empleados de este rancho, pero cayó en el interior de un pozo artesiano y este cuenta con una gran profundidad, por lo cual lamentablemente reportaron ya su fallecimiento. Sin embargo las autoridades ministeriales no han logrado rescatar el cuerpo y pues aquí vemos como entran vehículos y salen con maquinaria para sacar el agua de este pozo artesiano, donde lamentablemente falleció esta persona. Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer mayor información privada, una propiedad privada y pues no hay acceso a las instalaciones, solo se sabe que se trata de un empleado que estaba pintando, estaba realizando reparaciones en el domo de este pozo artesiano y pues por accidente cayó ahogándose en el interior del mismo.